528 dividido por 3 5 no es menos, vamos a ver con 5 3 multiplicamos por el número que más cerca es, 5 pero no más, 3 multiplicamos por 2, 6 6 es más, 6 es más 6 multiplicamos por 1, 3 no es menos, vamos a ver con Subtractamos, vamos a ver con 22, 3 multiplicamos por 8, 24 es menos, multiplicamos por 7, 21 no es menos, vamos a ver con Subtractamos, vamos a ver con 3 multiplicamos por 6, 18 no es menos, ok, Subtractamos Next, that is not number, therefore finish it Ok, 528 dividido por 3 es 176 No, 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 no